Bienvenidos mi gente a un nuevo video del canal, en esta ocasión de Apex Legends, en el cual nos encontramos probando el modo tercera persona del evento Gran Velada. Un modo algo complicado, pero a la vez interesante, ya que la forma de apuntado, la movilidad, entre otros detallitos, se ve un poco alterada. Esto no es malo, tampoco es bueno, todo depende de la costumbre, y yo debo admitir que a mi me está gustando bastante el modo, y espero poder traerles más videos de este modo del evento. No ganamos esta partida, es lo lamentable, pero me gustó, y espero que a ustedes también les guste. Y bueno, sin más rodeos, los dejo con la partida. ¡Vamos allá! Un poquito deberían ajustar un poco la cinemática. O sea, en el sentido de que cuando me pongo la adrenalina con Obtain, no se la marca, por así decirlo. Aquí hay un escudo de M7, nivel 1. O sea, simplemente se activa así. En esa parte, sería bueno que lo ajustasen un poquito. Si lo ponen ya como modo de juego, que él tenga su animación de ponerse su adrenalina. Me gustaría probar la... La Wind Mom, sí. Vamos a ver qué tal va con la Wind Mom. Sí, vamos a ver. Creo que sería un poquito incómodo usarla en este modo de juego, pero... Como dicen, uno no pierde nada probando. O sea, la forma de correr también. Hace una animación como de que está corriendo rápido, pero arranca como tan lento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero... ¡Ah! Está incómodo los tías. Se apresan un poco más en tercera persona los... 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 Eh... Esquines de las armas. Y el skin del personaje también. Si lo ponen un modo en tercera persona, va a ser mucho más divertido utilizar esquines. Por así decirlo. Ya que... Se puede visualizar de una mejor manera. Mucho más factible. 30 segundos hasta que se cierre el anillo. Os gusta apurar, ¿eh? Mola. Pónchale. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Veo a alguien ahí fuera. Ahí hay peña. Se están matando ahí. A ver. Sí, me la juego. 10 segundos hasta que se cierre el anillo. Vamos, vamos, vamos. No tengo mirilla y en verdad no me aspeta. Pero con la Winman sí me gustaría tenerla. Porque... No me convence el apuntado. Mírala ya. ¡No! ¡Sube! ¡Ay, sí! ¡Debo ir más rápido! ¡Me impara! ¡Qué incómodo! ¡Oh, sí! ¡Oye, pero qué incómodo! ¡Pelotón completo eliminado! ¿Oís eso? Llega un pack de supervivencia. ¿Dónde? ¡Oye, pero qué incómodo! ¡Ok! Ligero ampliado, ligero ampliado. ¡Ok! Mucho mejor. Ah, ¿una musilita tiene? ¡Uy, pero ya tengo! ¿Dónde está? ¡Oh, sí! No, no hay ligero ampliado. No, no hay ligero ampliado. Necesito más balas. Ok. Ok. No sé, pero no me convence la Winman. En este modo, no. Como que... Si se me hace difícil disparar con la... Con la misma carabina. No me imagino lo incómodo que va a ser. Disparar con la... Con la Winman. Si encuentro una Plowder. Sí. Me la juego con la Plowder. Sí, con la Plowder, sí. Con selector de fuego. Sé que había uno. Y, y, y... Y ahora sí. Mucho mejor. ¿Tú tenías? Ahora sí. Ah, voy bien. ¿Dónde? 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 Aquí hay una cámara de botín. Veo alguien ahí fuera. Cuidado, granada. No, no, no. No, no, no. Voy a agarrar también por ativa. ¿Dónde? Ok. ¿Uno solo? Sí. ¿Me la juego? Sí, me la juego. Tiene legendario esa. Ahí sí. Recargando. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación lanzada. ¡Fargo! Recargando. Un minuto más, colega. El anillo está en... ¡Buen trabajo, colegas! 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 ¿Dónde? No, 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 no. Yo debí de irme para atrás. Si me hubiese echado para atrás, si. Pero no. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Míralo allá parado. Se la juega, se la juega, se la juega Todo el mundo tiene complicaciones Para disparar en este modo Se la juega, se la juega el Cristo Se la juega, si No, no, no se la hace No se la hace Cúrate, cúrate No, no se la hace No se la hace No, casi Bueno mi gente, eso fue todo por hoy Si te gusto dale like, suscríbete Activa la campanita, comenta Para más videos como este y de otros juegos Que pasen buen resto del día Y nos vemos en un próximo video Buena suerte a todos